Hola caballo, Leo González, Leo González, comenzamos, comenzamos. Me quitarne el forno al caballo puede ver que cuando os veo. Me quitarme el forno al caballo puede ver. ¿Y cómo se oye? ¿Mas aquí? Bueno, luchas. Hablas say YAEREN y dicen que estamos en crisis ¿O no es cierto? Nos anda valiendo mal de la vida No, qué bueno por la invitación, de veras Domingo, muchas gracias por darnos Esta atenta invitación y regresarnos por acá Me dijeron, fíjate que en Mina quiere Que regreses, yo dije a trabajar No, porque te robaste del hotel la última vez Que estuviste por acá, no sé qué Les digo que qué gusto verlos así En familia, no con Chabéros Y no con Pío González A pesar de la crisis, porque quieran o no, de veras Ahorita la situación es un peso difícil Bueno, se ha puesto tan difícil Que si mi vieja se va con otro, yo me voy con ellos Así Todos carísimos, amigo Antes un huevo costaba un peso Ahora ganarse un peso cuesta Mucho trabajo Hay que trabajar todos los días, el dólar casi 20 pesos Igual que la gasolina también El dólar y la gasolina andan a la par Ya te deberíamos de quitar el peso de circulación en México Y pagar con gasolina Estamos a la par del dólar La broca es la cartera Imagínate una cartera de gasolina Te verías como huachicolero, ¿verdad? Con tu bidón de 20 litros Los cambios y todo eso Oye, que brocas, empezando el año que no había gasolina Unas kilononas No, yo llegué y en vez de programar me fui preguntado hasta el frente Y luego, ¿tiene gasolina para ponerme en la cola? Dijo, uy, levanté Dijo, no sea baboso para formarme Este debe ser el dólar casi 20 pesos Lo que me dijeron Entonces, ¿tú cómo agarras el dólar? Dijo, manazo, así Pero está difícil Y luego piensas Y si me voy para Estados Unidos Porque eso sí Siempre que entramos en ti En este bendito país de Dios Decís Oye, si me voy para Estados Unidos Trabajo allá Mando dinerito Y acá se multiplica Pero pues ahorita no nos deja pasar el loco este ¿Cómo se llama? El trompa al don ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Donald Trump Yo sé, pero yo le digo trompa al don O sea, trompa al hocico Don basudero Pura basura De verdad Yo digo, si tanto odia a México Entonces, ¿pa' qué se peina como queso de Oaxaca? Con sus pelos de lote Si no hay nada más mexicano Que una buena mazorca de maíz con pelo de lote ¿No es cierto? Y luego siempre están amenazando Les vamos a levantar bardas en la frontera Nosotros hacemos túneles Que levanten las bardas si quieran, ¿no? Como dice la canción ¡Helph para arriba! Y nosotros Y luego si estarán la opción Siempre está diciendo Ustedes van a pagar el muro No le pagan a Coppel Van a pagar el muro Bueno, a Coppel no, pero a Mueles de América Sí que es donde yo trabajo Porque en Mueles de América Ustedes paga poco Y que es donde Si tenemos 40% de descuento Y su primera forma Hace el otro día Hoy 30% de hoy Sí, yo trabajo con Mueles de América Pero bueno Así somos bonificados Siempre buscamos de qué rimos Hacer chistes de lo cotidiano ¿No es cierto? Que lo que esté pasando Ya no quiere dar mucho Juego a este señor Pero siempre Siempre tenemos algo que celebrar Mira, estamos ya sumergidos en abril ¿Qué se celebra en abril? El día del niño Es hasta el día 30 Apenas estamos aquí A 7 Y hoy es domingo 7 No vayan a salir con eso ¿Qué pasó? Pues salió con su domingo 7 No me digas Coincidencia o qué Nos encanta divertirnos a los mexicanos El día del niño Y los niños de ahora son diferentes A los niños de antes Porque tienen más tecnología Los chamacos de ahora tienen acceso a más cosas Que nosotros no teníamos Se educan de manera diferente Vete en la escuela Por ejemplo Yo cuando era chamaco Tampoco le vayan a hacer U porque no soy tan viejo Tampoco Sí, también había coyotes Cuando yo estaba chamaco De veras La educación no cambiaba Yo cuando iba a la primaria No nos daban educación sexual Y ahora hasta tarea Les dejan Trabajos manuales y plásticas No sé qué falta Yo te llegué a la casa Y encontré a mi sobrino Haciéndose la tarea ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea Tengo mi ayuda Y el que no lo puso En esta puerta Sí En la escuela Fue con la ciencia A ver Pepito ¿En cuántas partes Se divida el cráneo? No, pues En el barrocazo A ver Tenemos el frontal El parital El temporal Y después del temporal No llega la pánica A ver Pepito ¿Cuántos huesos Tiene el hombre? Ah sí Dos Dos huesos Ah, huesos Mira, mira Pati ¿Quién fue la primera mujer Sobre la tierra? Y la pati no sabía Ni mi malestar Este 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 Y siempre hay alguien Que te ayude por un lado Eva 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 ¿Quién se la sopló? Ajá ¿Quién se la sopló usted? Mi primo Pepito A ver Pepito Ven para acá Le dieron kiss Y borrador en la mano Dice el maestro A ver Pepito Anote Los que se dieron Escríbete Les salió bonito Pero siempre Tenemos algo de que reírnos Mira, por ejemplo Abril Ya del niño Ya platicamos Algunos chistes del niño Pero en marzo En marzo La primavera El natalicio De Benito Juárez El día internacional De la mujer Aplausos Para todas las mujeres Por favor Bendiciones para todas ellas Porque una mujer No solamente es Es esposa Madre Hija Hermana Es todo Se convierte un poquito En Dios Porque da vida Todos, eh Óiganlo Todos Hombres Mujeres Y quimeras Todos venimos de una mujer Por eso Todo el respeto Para ellas Eh Y es que de veras Una mujer Una vez que se convierte En madre Uh Se convierte también En cocinera Enfermera Psicóloga Pediatra Consejera Eh ¿Qué más? Maestra Chofer Eletricista Eh Psicóloga Ya lo dije Psicóloga Se convierte en chacha Porque es el tercer de la casa Y no se le paga No sé de veras ¿Cómo son capaces Las mujeres De hacer tantas cosas Al mismo tiempo? Dios les dio Un sexto sentido especial De veras Yo he visto mamás Haciendo cuatro platillos Diferentes Visados diferentes Enseñando a uno de sus hijos A verle escribir Al otro regañándole Y aparte Le acabando con la comadre Por el teléfono ¿Cómo le hacen? No sé Los hombres Con todo respeto Compañeros ¿Cómo le dicen? Pendejo Nada más de a una y ya Una sola cosa De la vez Te puedo dar un ejemplo Vamos manejando En la calle Buscando una dirección Llegamos a la esquina Y para ver el nombre De la calle Le bajamos a radio ¿Qué tiene que ver El radio Con los ojos? Así somos Como que tenemos Que separar un músculo Que tenemos De las orejas A los ojos Pero las damitas No se burlen tampoco Porque también Ustedes tienen ese músculo Pero ustedes Lo tienen de los ojos A la boca Yo nunca he entendido Por qué las mujeres Cuando se ponen rímel Ámbrenle los hijos ¿Qué tiene que ver Los ojos con la boca? Yo ya llegué A la conclusión Que el día que veo Una mujer poniéndose rímel Con la boca cerrada Es fotito No, pero de verdad Las mujeres son fabulosas Las mamás también Han cambiado Las mamás de antes A las de ahora Ahora son muy permisibles Con los chamacos Los chamacos Hacen lo que quieren Se ponen de verdinchudos Y terminan Mandándonos a nosotros Las jefas de antes No, no Te esperas Que dijeras un no O no quiero O ya voy Ahorita hasta la escuela Están andando Dentro de los chamacos Y a Raul Y todo Estoy enojando Te voy a enojar Raulito Y les hace caso Raulito A la una Y el mendigo Raulito en la tarifa A las dos A las dos y media En el tiempo Las jefas que contaban Pero era el contero Lo que era en el suelo Una, dos, tres Cuérdate ¿Serio? Las jefas eran diferentes Se veían sin ver Como andamos haciendo Travesuras Que no me dan la cosita Y decían Te estoy viendo Se está volteado Para allá Y no hay espejo No me digas Cuando te mandaba Por algo Digo Tráeme las llaves ¿Dónde están? Allí en el cajón Del burro Ahí voy Ibas tú Y las mamá No están ¿Qué te decían? Y si las busco yo Y las encuentro ¿Qué te hago? Porque el día de las madres Hasta le decían El día de las madres Madre mía He buscado las palabras Y no las encuentro Para decirte Cuánto te decían Si las busco Y las encuentro ¿Qué te hago? O cuando te mandaban A buscar las llaves Y decían Que no estaban Decían Si voy yo Y las encuentro ¿Qué te hago? Decían dudar Ibas a través del cajón Mira lo volteabas Lo sacabas Lo tirabas todo Mamá no estaba Mira iba la jefa Vente y gracias Yo creo que le tenían miedo Se aparecían todos ¿Y estas qué son? Le ganabas unos coscorrón Así eran las jefas Y antes ¿A poco no? Ahora no Las mamás Primero te prenden la mecha Y luego te la cortan Ya no aguanto Que chamaco viejo No me hace caso De la leche Yo me lo sacaron De la escuela Porque no pega A la maestra Te enojas Solito Yo no siento No, tampoco Me lo vayas a pegar Al niño Cuando luego Me lo traumas Y luego hay que Llevarlos al psicólogo Porque le dicen La madre a tu autoestima Psicólogo Yo les digo A mis hijos Cuando yo estaba Chamaco Los psicólogos En una chanclas De mi jefa De este tamaño Dos psicólogos Se te quitaba La mamá Dos visitas Al psicólogo De mi jefa Después de eso Mira con la pura Mi vida Te controlaban Andabas de travieso Te volteaba A ver en la jefa Solito Te sentabas De verdad Yo me iba a mover Tantito Mi mamá parecía El encantador De perros Yo no sé si de chamaco Y tu días Sabías O te dabas cuenta Que tu mamá En casa ajena No te puede regañar Y es donde más Te luces En la casa ajena Estás brincando Los pueblos Tomando las sillas Tomando floreros Y la jefa Te regañaba Hablándote Pero sin hablar Esto con los sexos Dijo Bueno El trigo Para la cefa Pero por la cefa Mucho Lo que hasta la quejabas Tiene una de sus judías Que llegaba la jefa Por atrás Que agarraba De la mano Y pensé Vente Vamos a ver ¿No? Y es la vara La vara Mira que levanten La mano ¿A quién le llevaron Con esos psicólogos? Esa pavolita Chamba Y se ¿Estamos traumados? Pues nada No No soy a favor De la violencia Jamás En un correctivo De repente Hace falta Más grito que malgada, el que se dé cuenta que le está regalando el chamaco, porque el hijo de su madre va, de veras, les digo la tecnología nos alcanzó, los chamacos traen celulares, cuando en nuestra vida no había ni celulares, mis hijos me dicen, papá no había celulares, no, y con la boca, 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 con el barullo, la comida, platicabas con los hermanos, este pecado es que mamá te regañaba, tu papá también, y luego mi mamá regañaba a mi papá, y luego te lo platicábamos, ahora llegas a comer, nadie habla, todos acá en mi celular, lo peor de todo es que uno le dice al otro por WhatsApp, pasame las tortillas, que el otro pendejo le tome una foto y se la manda por ahí sana, traga peso, de veras, los celulares, muchas gracias, para nosotros lo que solo generamos es una ciencia ficción, esa cosa, veíamos televisión en blanco y negro, no había colores, en blanco, y tenía un caso de por qué le decíamos blanco y negro, porque siempre se vio me dice esa madre, viaje a las estrellas, los chamacos le dicen, papá, Star Trek, no se te ocurra decir, hay la guerra de las galaxias, papá, Star Wars, si, no, ya de que te traigan Tom Frey, si te hagan un ingreso, pero en serio, veíamos, veía que a las estrellas salió el capitán aquí, señor Spock, y decía, ah, ay, sí, agarró un cuadrito de la cintura, lo abrió así, y habló con él, sí, y como, a todos me dijo, se lo paré, y los chamacos los manejan con una destreza, porque no solamente hablan y reciben llamadas, mandan textos, envían fotografías, graban videos, mandan casi cartas, porque se lleven textos, y los envían, y bien rápido que llegan, y no como el correo de los dos, que se tardaba 14 días, ¿sério? Bueno, los chamacos de ahora no se pierden, ¿por qué? Porque trae GPS, esa madre, se siente extrañado, el chamaco lo prende, dijo, ya me encontré, así estoy, en mis tiempos no te andabas con jagadas, cuando te perdías, te perdías, y no regresabas, no, porque no supieras, te daban miedo las jefas de antes, porque las jefas de antes, puro amor, primero chica, se perdió mi niño, yo me muero, ¿dónde está mi hijo? Ayer me contaron, yo me muero, nomás te encontraron, chato, hijo de padre, que no te volvías a perder la vida, ahí inventaste el GPS mental, tres cuadras parecidas, y no te pareces así, claro, eran otros tiempos, mira ahorita que dije, que dije de la televisión, en mis tiempos de las televisiones eran grandotes, pesados, profundos, así, no es cierto, esas teles las prendías con un dedo, esperabas hasta dos minutos para que se calentaran los dedos, prendía el foquito del medio, ahí te emocionabas, ya sabías que había prendido esa madre, la usabas de mueble, porque estaba hecha en madera, y que haces como mueble, arriba que le ponías una carpeta, que te dio la abuelita, ganchillo, arriba de la carpeta, una foto de la familia, colores, que con los mendigas recalentaron, estrellas poniendo para mí, día con día, a los seis meses, ya padecieron los cintos de la compra, no había control remoto, mis hijos me dicen, no había control remoto, le digo no, había esposas, vieja, cámbiale, y se le dejaba, la señora, la señora del control remoto, a ver vieja, cámbialo, no regresas a ti, a tener, ¿para qué nos decimos, güey, si nomás había dos canales? En aquellos entonces, dos canales, el dos y el del desagüe, no hablan, ahora, canales y canales, y canales, y canales, ¿sí? Los cienes, canales mexicanos, los doscientos, canales gringos, trescientos, caricaturas, cuatrocientos películas, quinientos deportes, hasta los novecientos, que, 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 ¿qué? ¿está lloviendo la tele? ¿sin querer la batalla? ¿sí? ¿cambias? No, ¿sí? ¿sin querer? ¿no? ¿sí? 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 ¿no? ¿qué? ¿me asusté? ¿alguien? ¿se llamaba el kamasutra? ¿y que le cambia, salió peor paso, ¿mata? ¿se llamaba el otro? ¿sí? 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 no me tenes náuseas? ¿quieres vomitar? ¿de la mamá? La mamá les avisaba a mi hija cuando te dije que a ver qué mejor es la raza era de nosotros no la de ellos ¿qué es eso? ¿es mi novio? ¿ahuién está vacunado el güey? parece un tal sonido están los ojos contra la boca ¿qué hicieron? se montaron en su macho y se casaron con el vato entonces ahora no sé qué esas mujeres que hablan mal del marido pues entonces quiere decir que no saben qué escoger ¿ah? o sea escoger el majo pues así la señora dejándose del marido en